14 Beneficios de Escuchar Música de Bad Bunny Aquí menciono 14 de los posibles beneficios de escuchar música de Bad Bunny. Beneficio número 1. Mejora del estado de ánimo. La música puede tener un efecto positivo en el estado de ánimo y la emoción de una persona. Beneficio número 2. Reducción del estrés y la ansiedad. La música puede ayudar a relajar el cuerpo y la mente y a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Beneficio número 3. Aumento de la motivación y productividad. La música puede ayudar a aumentar la energía y la concentración y, por lo tanto, a mejorar la motivación y la productividad. Beneficio número 4. Control de la presión arterial y el ritmo cardíaco. Algunos estudios han demostrado que la música puede ayudar a regular la presión arterial y el ritmo cardíaco. Beneficio número 5. Mejora de la memoria y la capacidad de aprendizaje. La música puede mejorar la memoria a corto y largo plazo y facilitar el proceso de aprendizaje. Beneficio número 6. Promoción de la relajación y el sueño. La música suave y relajante puede ayudar a calmar el cuerpo y la mente y a promover un sueño reparador. Beneficio número 7. Mejora de la coordinación mano-ojo y la precisión del movimiento. La música puede ayudar a mejorar la coordinación mano-ojo y la precisión del movimiento en algunas actividades físicas y deportivas. Beneficio número 8. Aumento de la creatividad y la expresión artística. La música puede estimular la creatividad y proporcionar un medio para expresar emociones y pensamientos de manera artística. Beneficio número 9. Fomento de la conexión social y la comunicación. La música puede ser una herramienta para conectarse con otras personas y comunicarse de maneras que van más allá de las palabras. Beneficio número 10. Mejora de la confianza y la autoestima. La música puede ayudar a aumentar la confianza y la autoestima al proporcionar una sensación de logro y éxito. Beneficio número 11. Ayuda a afrontar problemas emocionales y a manejar el dolor. La música puede proporcionar una vía de escape para las emociones difíciles y puede ayudar a aliviar el dolor físico. Beneficio número 12. Terapia y tratamiento. La música puede ser utilizada como una forma de terapia y tratamiento para ciertos trastornos mentales y físicos, como la depresión, el trastorno de estrés postraumático, TEP y el dolor crónico. Beneficio número 13. Aumento de la empatía y la comprensión cultural. Escuchar música de diferentes culturas y estilos puede ayudar a aumentar la empatía y la comprensión hacia otras personas y formas de vida. Beneficio número 14. Escape y distracción. La música puede proporcionar una forma de escape y distracción de los problemas y preocupaciones cotidianos y permitir que una persona se relaje y disfrute del momento presente. Asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido de este tipo. Gracias por ver el video.